¡Qué decepción! El año pasado, los clásicos sí que estaban bien. ¡Sí, hemos ganado! Ya, pero no es lo mismo. Con menos alegría. Es que tú no has vivido la gran época del Barça. ¡Mierda! ¿Por qué tardé tanto en fichar? Ojalá pudiera volver atrás. ¿Qué es volver atrás? Es que casualmente el otro día inventé una máquina del tiempo. ¿Qué? En las concentraciones tenemos mucho tiempo libre. ¿Te pagaría lo que fuera por utilizarla? No, no, no me pagues nada. También inventé una máquina de imprimir dinero. Es que, en serio, con tantas horas libres, me aburro. Si he entendido las instrucciones, ahora debo estar en 2003. Bienvenido a 1996. Vale, no las he entendido. No debería haberme puesto al MP3 cuando me he cansado de la explicación. Pero, en fin, ya me sirve. Ah, ahí está. ¡Míster! ¿Y es? No te estoy hablando en inglés. Lo digo porque tú eres... O sea, serás... ¡Ostias! ¿Qué pasa? Tú, estás aquí. Sí. No me metas el dedo en el ojo, por favor. ¿Qué le pasa? Creo que es de Inglaterra. Vengo del futuro. En 2003, un chico llamado Cesc dejará al Barça. Tienes que convencerle para que no lo haga. ¿Yo? ¿Por qué? Te conviene hacerlo, porque más adelante serás el entrenador del Barça. Seguro. Y yo del Madrid. Si no lo haces, Cesc jugará en el Arsenal, mientras vosotros ganéis seis copas en un año y goleéis al Madrid 5-0 y... ¿Y si haremos todo esto sin él, por qué lo necesitamos? ¡Hazlo y punto! Tengo que volver. Adiós. ¿Te dejas esto? Vaya. ¿Y esto qué es? Como un wildman. ¡Perfecto! Ahora habré estado en todos los éxitos recientes del club. ¿Éxitos? ¿Qué dices? ¿Qué te ha pasado en la camiseta? Nada, que los campos de tercera y regional son duros. ¿Qué? Es imposible que entrenándonos Guardiola hayamos caído así. Nos entró en Chigrinski. La Porta estaba borracho cuando lo decidió. Y Guardiola dejó el deporte para crear el grupo Coldplay. Ha tenido mucho éxito. ¿Coldplay? ¡Mierda! El MP3. Como nadie las conocía, copió las canciones. Aunque a mí sabes qué cantante me gusta mucho. ¿Sakira? Mónica Naranjo. ¿Sakira quién es? ¿Qué no? ¿Qué no la quiero? Venga, por favor. ¿Qué no? ¡Va! A ver, un momento. ¿Se puede saber qué hago yo con una camiseta en la que pone fin de ciclo? Hice 10.000 para vender después del clásico, pero ahora aquí en Madrid nadie las quiere. ¡Venga! Hice 10.000 para vender después del clásico, pero ahora aquí en la que pone fin de ciclo.